Ella vivía con su pareja de hace 10 años, entonces este lamentable hecho nos ha puesto la verdad muy tristes y también nos ha puesto preocupadas, porque lamentamos esta situación y más que le pase a una compañera que es allegada a nuestra asociación y que milita en nuestra asociación, entonces nos ha conmocionado en el día de ayer. Bueno, sabemos como algunas veces son los casos que tienen que ver con las mujeres y con las personas trans en donde hay una cadena de violencias antes y que tiene como consecuencia estos graves hechos y en algunas veces el femicidio y en este caso digamos que hubiese sido un transfemicidio. Nuestra compañera está en estado crítico, estamos acompañando desde las organizaciones, estamos atentas a lo que vaya a suceder y nosotras siempre hablamos desde nuestro lugar de cómo las personas trans tenemos que enfrentarnos a este travesticidio social o transfemicidio social de lo que hablamos nosotras, que tiene que ver con la violencia permanente, con esta cadena de violencia permanente que padecemos desde la infancia, desde la escuela y también por nuestras propias parejas, porque a veces pensamos que nos aman y lamentablemente en lo micro social de las personas pasan cosas que algunas veces también nos enteramos después, también por esta cuestión de que tienen vergüenza de contar o por alguna situación. Entonces creo que es importante visibilizar estas situaciones para que no haya más violencia y también para que la justicia actúe lo más rápido posible. Primero, saber que nosotras estamos aquí desde las organizaciones, que estamos para acompañarnos y que estamos para apoyar. Siempre es importante creer en las personas y siempre es importante acompañar y creo que eso también nos ha hecho el feminismo, de que siempre estemos ahí para acompañar.